Bueno, yo hago parte del movimiento Ríos Vivos, un movimiento social y ambiental que estamos en Colombia, en el departamento de Antioquia, en el occidente, norte y bajo Cauca, donde agrupa 15 organizaciones de base, entre ellas de jóvenes, mujeres y personas barequeras, arrieras, pescadoras y agricultoras. ¿Qué desafíos ves en el actual proceso de lucha contra la hidroeléctrica Hidroituango? Bueno, nuestro desafío en el territorio es la sensación que tenemos, toda esta angustia que sentimos de no saber si el macizo rocoso es estable o no es estable por todas las fallas geológicas que tiene y que aún no se han podido hacer los estudios independientes para que nos garantice a nosotras las comunidades de que este megaproyecto no va a colapsar. Por eso las comunidades decimos que desmantelen a Hidroituango para las comunidades poder cesar con todas estas angustias, ya que son más de 300.000 las personas en estos momentos afectadas. ¿Qué logros ves en el proceso de resistencias de Ríos Vivos y de las comunidades con las que son comunitarias? Bueno, yo creo que ha sido una transformación muy bonita porque no somos solamente un movimiento, sino que somos una gran familia. Nos hemos fortalecido, conocemos todo nuestro territorio, tanto del occidente al bajo cauca y ese es un fortalecimiento que nos hacemos un tejido social en fortaleza de esto, pero también que hemos aprendido mucho de estas luchas y hemos aprendido cómo sobrevivir a pesar de toda esta falencia, a pesar de que este megaproyecto Hidroituango nos dejó sin ninguna actividad económica que dependíamos directamente del río Cauca. ¿Qué te está pareciendo la jornada de hoy? ¿No tú es mercantilizable, pongamos la vida en el centro? Bueno, es muy importante, ha sido de mucho conocimiento porque casi todos nos lo están privatizando y es como volver a pensar, a repensarnos cómo vamos a hacer para defendernos de todo este neoliberalismo que está viviendo, que es todo acaparando todos los recursos que hay para poder oprimir a los más débiles. Pues muchas gracias. A ustedes.